Lo que os invito a hacer es que a explorar esta pintura con calma y vamos a hablar, a tener una conversación sobre dos pinturas. ¿Qué podría estar pasando en esta pintura? Esta figura de la madre y la bebé es el clásico de la Madonna y el Cristo. Y después también se ha fijado en este personaje que a él le crea una cierta inquietud porque no acaba de saber qué está haciendo aquí. Las Visual Thinking Strategies, vulgarmente le diem las VTS, son una metodología educativa que utiliza la obra d'art para aprender a pensar y para mejorar las competencias comunicativas de las personas que participan en aquests debates de una obra d'art. Stephen nos hace una interpretación. Ya nos habla de qué es lo que tal vez el artista ha querido enseñarnos haciéndolo de esta manera. Y lo que es interesante es que toda esta parte está muy mono, muy limpio, y la estructura y el espacio indica que puede ser una iglesia. Quizás ella ha pedido algo de los padres y no pueden. Tal vez ella ha hecho alguna petición a sus padres y que se la han negado y que por eso ha quedado ahí algo en el ambiente no muy tranquilizador. Mucho más de sus niños. Vale poca, no, solo la madre. Es normal que el padre come, ¿no? Cuando es la hora de comida, no va a hablar con su niña. A través de una serie de preguntas muy sencillas, os preguntaría qué es lo que está ocurriendo aquí. Vamos a observarla un poco. ¿Qué es lo que podría estar pasando en esta pintura? Es que este hombre está intentando poner un poder en ello, pero es como que forzado, porque la fuerza está en la madre. ¿Tú crees que realmente la que domina la situación es ella? El que fa es en Ana escultar muy bien las aportaciones de las personas del grupo. Su cara es más grande, su cuerpo es más grande. Bien, tenemos palabras, Peter, teníamos aquí y aquí también. Parece que tienes interés en algo. Se pasa algo por detrás, están mirando algo. Tienen poder, dinero. Es verdad que probablemente es la mujer que tiene el más poder, ¿no? Posiblemente que tenía el dinero. Para frasejar tot això que las personas aportan y anar construint un teixit que no existía fins a aquel moment, esa relajación lo que hace es mostrar la confianza que tienen en ellos mismos justamente por ese estatus privilegiado. Y que cada vegada, cada grup que mira aquella obra d'art, construeix y genera de forma diferent. Per tant, es una metodologia molt interessant per l'aprenentatge entre iguals, per treballar amb persones de procedències diferents, és a dir, és una eina potentíssima d'inclusió. Lo que haría ahora, lo que haría rápido, es que miréis aquí al cuadro y os concentréis en un personaje, en aquel que queráis. ¿Bien? Y lo que os propongo es que le adivinéis los pensamientos. Todos hemos estado observando este lugar, hemos entrado en otra dimensión y pensando cada uno a su ritmo, cada uno en sus lugares, cada uno volviendo al lugar donde estaba antes. Como tú has expresado, yo ahora ya pienso distinto de lo que pensé al inicio. Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Gracias por ver el video